Música Que necesito Hoy un presente Y cierto Que nada Nos recuerda De los Incomendios Mi corazón De mi Y no Viste O de luto Y sufriendo El dolor Desde el Que no te fuiste Bendito Hoy Música 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 Soy como un muñeco que necesita puertas. Soy como un muñeco que necesita puertas.